Hola Fran Dolores, ¿cómo están? Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo de las telenovelas y las series y bueno hoy vamos a platicar de Itatí Cantoral. Resulta que Itatí Cantoral está a punto de entrar a la mexicana y el güero, ¿no? Esta nueva producción de Televisa de Nicandro Díaz que en su momento se le ofreció a Gaby Spanik, dicen que también a Lucero y que a Silvia Navarro, ¿no? La que estuvo más cerca de firmar fue Silvia Navarro, pero según los enterados a Silvia hubo algunas cosas de la telenovela que no le gustaban, empezaba muy buena, pero luego se caía, se caía, se caía y eso fue lo que no le gustó a Silvia. El personaje finalmente se lo queda Itatí Cantoral y se habla de que Juan Soler está todavía en duda por lo mismo de la historia y se habló en un inicio que el villano de la telenovela iba a ser Eduardo Yáñez. Así que después se comentaba que cuando entró Itatí, Itatí dijo, sí, entro, pero no Eduardo, no con Eduardo, porque ya trabajaron juntos en Amores con Trampa y los enterados sabemos que ahí hubo terremoto, que se llevaron súper mal y que al final de la telenovela no se podían ni dirigir la palabra. Así de sencillo, ¿eh? O sea, la relación fue tan explosiva y fue tan mala que no se dirigía en la palabra al final de la historia. Le fueron y le preguntaron a Itatí Cantoral y esto fue lo que dijo. Ay, imagínate. Los rencores, las rencillas. ¿Cuáles rencores? ¿Cuáles rencillas? Mira, a mí conmigo nadie se mete porque yo me vuelvo a la justicia. ¿Y a ti podemos hacer un poquitito para adelante? ¿Eh? No, eso sí. Claro. Una mujer que no se deja. No, pues no es que no me deje ni mi hija ni nadie, ya no estamos en que te deje nadie, ¿no? Te faltan el respeto demandas y ya. Oye, pero si pides, si pides dar recomendaciones y a ti de quién te gustaría trabajar, o sea, ¿se puede hacer a estas alturas de tu carrera? No, en cualquiera, aunque seas un principiante o lo que sea, cualquier trabajo, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto hasta aquí, ¿no? Pues esto no lo acepto, esto sí, o sea, uno tiene el derecho de decidir como ser humano que lo que te hace bien, yo honestamente en mi carrera, gracias a Dios, me llevo muy bien sobre el señor, ¿cómo se llama? Este, no, la verdad, eh... ¿Habrá hecho o no el berrinche Itatí? ¿Habrá pedido o no la salida de Eduardo? Eso, pues eso, solo ella y la producción lo sabrán. Yo digo que si el río suena es porque agua lleva y que su relación con Eduardo sí verdaderamente fue muy mala. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete a este canal y nos vemos mañana. Hasta mañana. Pero, hey, no, 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 no te desconectes. A continuación puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.